Mi alma bonita, hoy vengo a ustedes como el Arcángel Uriel, portador de la sabiduría divina, para compartir un conocimiento ancestral que ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales. El poder de la sal. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, la sal, un mineral aparentemente simple y común, es en realidad un elemento poderoso en el mundo espiritual y esotérico. Su energía es pura, cristalina y está cargada de vibraciones que pueden transformar y elevar la energía de todo lo que toca. Las energías angelicales se manifiestan y te dicen. Querido mío, la sal es un poderoso purificador espiritual. En el plano espiritual, la sal es conocida por su capacidad para purificar y limpiar energías negativas. Su estructura cristalina actúa como un filtro, absorbiendo y neutralizando las vibraciones densas y pesadas que pueden acumularse en el entorno o en el campo energético de una persona. Mi alma bonita, cuando se coloca sal en puntos estratégicos del hogar, esta actúa como un escudo protector, manteniendo alejadas las influencias negativas. No es casualidad que, en muchas tradiciones, se haya usado la sal para proteger los umbrales de las puertas y ventanas o para trazar círculos de protección alrededor de los espacios sagrados. La sal, al ser colocada en estos lugares, crea una barrera que impide que las energías discordantes ingresen en tu hogar. Arcángel Uriel te trae el consejo del día y te dice amorosamente cómo utilizar la sal para proteger tu hogar. Dice así. Hijo mío, una de las formas más sencillas y efectivas de utilizar la sal en tu hogar es esparcirla en las esquinas de cada habitación. Las esquinas son puntos energéticos donde a menudo se acumulan las energías estancadas. Al colocar sal en estos lugares, ayudas a disolver y transmutar esas energías, permitiendo que la luz y la paz fluyan libremente por todo el espacio. También puedes colocar un pequeño plato con sal en cada habitación, especialmente cerca de la puerta de entrada. Este acto simbólico invita a la sal a absorber cualquier negatividad que pueda intentar entrar en tu hogar, transformando tu espacio en un santuario de paz y protección. Mi alma bonita, si sientes que tu hogar ha estado bajo el influjo de energías negativas o conflictivas, un baño de sal en las puertas y ventanas puede ser de gran ayuda. Simplemente disuelve sal en agua y usa esta solución para limpiar las superficies de las puertas y ventanas, mientras visualizas cómo las energías negativas son expulsadas y reemplazadas por la luz divina. El arcángel Uriel te anima a traer la abundancia y la prosperidad con la sal, dice así. Hijo mío, no sólo es la sal un potente purificador, sino que también tiene la capacidad de atraer la abundancia, la prosperidad y la riqueza a tu vida. En el plano espiritual, la sal representa la pureza, la estabilidad y la integridad, cualidades esenciales para crear un flujo constante de energía próspera y abundante. Para atraer la prosperidad, puedes realizar un ritual simple pero poderoso. En un pequeño recipiente, coloca sal marina y unos granos de arroz o monedas. Coloca este recipiente en el centro de tu hogar o en un lugar especial donde puedas verlo a menudo. Este sencillo ritual simboliza la fusión de la pureza de la sal con la abundancia representada por el arroz o las monedas, creando un imán energético que atrae la prosperidad a todas las áreas de tu vida. Hijo mío, además, puedes usar la sal para atraer oportunidades y riqueza en el trabajo. Antes de comenzar una tarea importante o una entrevista, frota un poco de sal entre tus manos mientras visualizas el éxito y la abundancia fluyendo hacia ti. Luego, sacude tus manos, liberando cualquier bloqueo energético y abriendo el camino para que la prosperidad entre en tu vida. Arcángel Uriel te insta a reconocer a la sal como un poderoso conductor de energía. Él te dice, Mi alma bonita, el agua y la sal juntos son una combinación extremadamente poderosa. El agua es un conductor natural de energía y cuando se combina con la sal, se convierte en un agente purificador y transformador. Puedes usar agua salada para limpiar objetos de poder, como cristales o talismanes, liberándolos de cualquier energía negativa que puedan haber absorbido. Hijo mío, un baño de agua con sal es también una forma maravillosa de purificar tu cuerpo y tu espíritu. Cuando te sumerges en un baño de sal, estás permitiendo que las energías densas se disuelvan y sean reemplazadas por la luz pura. Este ritual es especialmente efectivo después de un día difícil o cuando sientes que has absorbido energías que no te pertenecen. Mi alma bonita, como arcángel de la sabiduría y la luz, estoy aquí para recordarte que la sal no es solo un mineral, sino una manifestación física de la pureza y la protección divina. Al incorporar la sal en tu vida diaria, no solo estás aprovechando sus propiedades físicas, sino que también estás alineándote con la energía divina que fluye a través de ella. Recuerda que la sal es un símbolo de estabilidad y equilibrio. Así como la sal equilibra los sabores en la comida, también puede equilibrar las energías en tu vida. Usa la sal con intención y verás cómo su poder transforma tu hogar, tu vida y tu espíritu. Queridos seres de luz, les invito a que abracen el poder de la sal en su vida diaria. Úsenla para purificar, proteger y atraer la abundancia que el universo tiene para ofrecerles. Recuerden que cada grano de sal es un recordatorio de la pureza y la luz que existe en su interior y que cuando se utiliza con amor y sabiduría, puede ser una herramienta poderosa para la transformación espiritual. Que la luz divina los guíe siempre y que la sal de la tierra los proteja y los bendiga en cada paso de su camino. Tus guías espirituales se manifiestan con el código sagrado del día. Pero hoy insisten en traerte varios códigos para protección de tu casa. El primero es el código sagrado 0927, es para limpiar espacios de vibraciones negativas. El segundo código es el 314, este código es para librarse de espíritus burlones. El tercer código es el 455, este código es para liberarse de fuerzas siniestras. Puedes escoger el que más resuene contigo o simplemente activarlos todos. Repítelos 45 veces seguidas, activalos con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez estén activados no te olvides de agradecer. Arcángel Uriel te trae el decreto del día, dice así, reclamo mi gran poder, reclamo mi fuerza interior, reclamo mi magia y mi sabiduría. Hoy abro mi mente, mi alma y recibo con agradecimiento toda la abundancia del universo para el bien mío y el de todos. gracias, 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 gracias. Reclamo mi gran poder, reclamo mi fuerza interior, reclamo mi magia y mi sabiduría. Hoy abro mi mente, mi alma y recibo con agradecimiento toda la abundancia del universo para el bien mío y el de todos. Gracias, gracias, gracias. Reclamo mi gran poder, reclamo mi fuerza interior, reclamo mi magia y mi sabiduría. Hoy abro mi mente, mi alma y recibo con agradecimiento toda la abundancia del universo para el bien mío y el de todos. Gracias, gracias, gracias. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.